Hasta tres patadas le propinó. Con la primera logró tirarle al suelo y, ya con Curtis Jones tendido sobre el césped, le dio un par de pelotazos en la boca del estómago. De inmediato se armó la tangana. Robertson y Van Dijk fueron a recriminar a Cristiano su acción y Anthony Taylor, que ya había señalado falta en la primera acción, no dudó en mostrar cartulina amarilla al ex de Sporting CP, Real Madrid y Juventus por su fea acción.